Bueno, aquí estamos en la Fundación, Fundación, ¿cómo fue? Ojen, Fundación Igual Hogar Génesis. Aquí estamos con el director, aquí estamos en la provincia de Loro, en Santa Rosa. ¿Cómo es con esta fundación, mi hermano? Bien, primeramente, Dios les bendiga. Esta es una fundación, primeramente, sin fines de lucro. Aquí nosotros simplemente estamos abriendo las puertas a las personas que voluntariamente quieren cambiar su vida. El problema de lo que es el alcohol, la droga. Este lugar, pues, es una casita hogar en la cual, pues, nosotros aquí les enseñamos valores, principios y cómo día a día recuperar la autoestima. Nosotros aquí les enseñamos, como instrucción, pues, la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos enseña a través de la Santa Escritura. Nosotros aquí, como usted podrá observar, todavía no tenemos, no tenemos la ayuda de personas que se pronuncien para el bienestar de esta casa. Nosotros nos autofinanciamos vendiendo productos de limpieza. Nosotros de esta manera proveemos los gastos de comida. Y para los chicos que se puedan, pues, también financiar como los útiles de aseo. Nosotros vendemos fundas de basura. Y como lo dije, pues, anterior, desinfectante. Esa es la manera que nosotros aquí convivimos, saliendo adelante, manteniendo primeramente la sobriedad y perseverando en las cosas de Dios, no perseverando. Realizamos aquí los días miércoles el ayuno. Todos los días nos levantamos a la cuarto para las cinco a una hora de oración. Tenemos los devocionales y lo que respecta, pues, a la alimentación, contamos con la ayuda de las personas del mercado y también de la feria libre. Que domingo a domingo, pues, de una manera también voluntaria, donan, donan verduras, unos donan carne, queso. Y de esa manera, pues, nos estamos manteniendo. Eso es algo que yo puedo, pues, acotar. ¿Y cuántas personas hay aquí? Nosotros habemos ahorita un número de 16 personas. 16 personas que la mayoría, que más o menos estamos hablando de 10 a 11, que ellos están ahorita laborando en la venta de lo que son los desinfectantes y las fundas de basura, que son los chicos que ya tienen pasado los 3, 4 meses, que han hecho de este lugar su casa, su segunda casa. Ellos salen, trabajan y su remuneración con ellos, ellos alimentan y proveen para sus familiares. Ellos también ganan ahí. Claro, ellos llevan los productos a un cierto porcentaje, lo venden al público en una cantidad, pues, y ellos reciben su remuneración. Ellos guardan el dinero aquí, diariamente ellos guardan, ellos guardan el dinerito y a la semana juntan sus 40, 50 dolaritos, ellos cogen y envían a sus familiares, a los que tienen mujer, pues, a sus mujeres y a los que tienen a sus mamitas, pues, a sus mamitas. ¿Cuál es el número de teléfono de aquí? El número de teléfono es el 09-88-01-5515. Yo soy el líder, no soy director, soy el líder que estoy a cargo de esta fundación, en la cual también me rehabilité. Vine en calidad interna, hace cuatro años atrás. Vine también totalmente desvalorizado a pedir ayuda, a pedir que me den la oportunidad. Y aquí entregué mi vida a Cristo, entregué mi vida a Cristo, lo acepté en mi corazón y le dije a él que si él era real, que cambie mi vida. Y él ha cambiado mi vida, ha cambiado mi manera de pensar. Ya no estoy como interno, estoy como un colaborador, como un líder, en la cual, pues, soy el encargado de esta casita. Un saludo a la comunidad ecuatoriana. Un saludo para toda la comunidad ecuatoriana, de verdad, que el Señor les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Es algo que no lo esperaba, no estaba en mi mente, pero puedo decir que en la mente de Dios ha estado, que hoy estén aquí, pues, haciendo, pues, presencia y conociendo de lo que es esta fundación. Muchas gracias, ñaña, que Dios me lo bendiga grandemente. Chévere, gracias. Misionero, misionero. Hernando Vanegas Marín, de Colombia, 36 años de ministerio, psicólogo clínico. Chévere. También colabora aquí. También colabora. En la parte psicológica, predica la palabra y enseña, pues, lo que Jesucristo nos ha dejado estipulado en las sagradas escrituras. Gracias, ñaña. Gracias.